Más correa, pico Zeruti, qué buena pelota que le mete a Zeruti, acá puede estar, eh, Zeruti La Zeruti será donde quiera, la tienes Zeruti, la tienes Zeruti ¡Zeruti! La pilota para Mendoza, le quedó para Zeruti, ¿quién hace Zeruti? ¡Zeruti! La pilota para Mendoza, le quedó para Zeruti, ¿quién hace Zeruti? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo Cerutti está habilitado y será gol de Gilo de Cerutti, 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 Cerutti y gol. ¡Gol!